Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar Les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Palabra del Señor Jesús le pregunta a los doce qué dice la gente sobre él Pero su deseo es saber qué es lo que piensa cada uno de los discípulos Pedro es el primero en confesar su fe en la divinidad del Señor Cuán importante es también para nosotros darle una respuesta personal a Jesús No dejarse influir negativamente con lo que todos piensan, dicen o hacen y no permitir que el anhelo más grande de nuestra alma se seque por el ambiente del mundo ¿Conocemos a Jesús? O tal vez la pregunta correcta sería ¿Queremos conocerlo aunque su conocimiento nos cambie la vida? Para conocer a Cristo no bastan los libros Es un don del Espíritu Santo que exige ya no estar encerrado en uno mismo considerando sólo la propia autorrealización Conocer a Jesús es comprometerse con su amistad cada día de nuevo Es comulgar con sus pensamientos y con su voluntad Es escucharlo, vivir con él y estar mucho tiempo con él Conocer a Jesús es ser hombre y mujer es de oración Ese es el núcleo de la vida cristiana Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor El Evangelio del Día y Comentario Gracias por ver el video.